Estás acá cerca con los jugadores, después podés ir a que te firmen la camiseta, la verdad para mí es un sueño. Participamos del sorteo para conocer a tu ídolo, Leo Poncio, porque para nosotros, para mí que soy más grande, es todo un emblema ya. Maxi, sos el ganador de mi camiseta, espero que la disfrute, un abrazo.